Resguardarse y protegerse de las altas temperaturas no está reñido con la estética de su hogar. Toldos Genisol cubre cualquier espacio exterior para que puedas disfrutar de una buena sombra, eligiendo en su catálogo los más variados tejidos, diseños y colores confesionados a tu gusto y medida. Nuestra dedicación se basa en la instalación y fabricación de todo tipo de toldos. Toldos para terrazas, toldos para fachadas y patios, de cofre, pérgolas, toldos para todo tipo de camiones, cubiertas para piscinas. Instalamos obras y protegemos sus negocios con los mejores y más avanzados sistemas de protección solar y climática. Toldos Genisol, con más de 20 años de experiencia en el sector, cuenta siempre con las más avanzadas tecnologías y personal cualificado y continuamente formado, garantizando nuestros montajes. Contra el calor, toldos Genisol en calle Hermanda 17 en Puente Genil.